Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Estamos con el director de la séptima región sanitaria. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal es el trabajo, ese espíritu un poco de este martes? Muy buenos días, Romy. Saluda a toda la audiencia. Realmente un hermoso día para estar trabajando y compartiendo con los compañeros. Acá estamos viendo algunas necesidades que siempre van apareciendo y, bueno, un placer compartir con ustedes. Queríamos un panorama de la situación en la vacunación, la lucha contra el COVID y, bueno, el anuncio de la llegada, presuntamente, la cuarta ola, sumada a otros virus, aparentemente. Sí, justamente en ese sentido, en lo que es ya la cuarta ola, también hay que recordar a la ciudadanía que tenemos disponible la cuarta dosis, que sería, o segunda dosis de refuerzo, ¿verdad? Por darte algunos números, como te estaba comentando recién, actualmente en nuestro país tenemos 3 de 10 adolescentes que tienen dos dosis, 7 de 10 mayores de 60 años tienen dos dosis, y lo que es la relación ya de tercera dosis, 1 de cada 10 adolescentes nada más tiene la tercera dosis, y 4 de 10 personas mayores de 60 tienen tres dosis. Y estamos hablando de la cuarta ya, inclusive, entonces, realmente hay como cierta tranquilidad en nuestra ciudadanía, y por eso apelamos siempre a ustedes a través de los medios, para recordarles que tenemos la provisión suficiente ya actualmente de vacunas, algo que meses atrás, de repente, se reclamaba mucho al sistema, el hecho de la cantidad, la disponibilidad de vacunas y su distribución, bueno, hoy por hoy la tenemos, tenemos de sobra, digamos, en el depósito, tanto regional como en todos los distritos, pero en contrapartido no estamos recibiendo esa, digamos, aceptación, receptividad de la ciudadanía en general, sobre todo hay algunos distritos que siguen en rojo en cuanto a su cobertura, hay que recalcar que tanto Encarnación, Fram, Camuretá, otros distritos, están relativamente bien en su cobertura, pero en las zonas un poco más alejadas, donde se nos va dificultando, uno entiende de repente la situación económica en cuanto a la accesibilidad muchas veces, pero es bueno que la gente se tome su tiempo, y que para el invierno, bueno, puedan tener al menos ya una dosis de refuerzo, ¿verdad?, porque la defensa siempre mejora mucho más cuando tenemos tanto la dosis de refuerzo y ni qué decir la segunda. No hacer caso a los cobertura momentáneos, sino que estar protegidos para evitar esas complicaciones que pueden llevar a terapia intensiva, que es lo que no se quiere, y no se quiere que nadie muera, ningún cobertura más, ¿verdad? Totalmente, sobre todo había un poco de comentarios o de negación por el hecho de que algunas vacunas daban cierto tipo de síntomas que dejaban al paciente postrado, eso se daba mucho más con la AstraZeneca y con la Sputnik, hay que recordar que lo que predomina en cuanto a biológico el día de hoy es la Pfizer, que es la mejor de aceptación a nivel mundial, y la tenemos en todos los distritos, por eso que nos preocupa el hecho de que Itapúa, si bien está en una franja amarilla, digamos, hablando en términos globales, no podamos seguir avanzando, ¿verdad?, tenemos en este mes de junio un control de gestión, donde vamos a pasar unos números consolidados, pero para darle básicamente unos números y tener una idea, rondamos cerca del 52% a 54% primera dosis, 47% segunda y tan solo 17% la tercera, entonces estamos lejos de lo ideal, y eso va a predisponer aparte a tantas otras infecciones respiratorias que van apareciendo, porque hoy mismo nuestro sistema de atención a la salud de la población pediátrica está saturada, tenemos las camas de internación prácticamente trabajando al 100% en las urgencias, y predominan casos por no COVID, ya sea por virus incitial respiratorio, adenovirus, influenza, AV, hay otro tipo de gérmenes, y no tanto por el COVID, como que la gente está relajándose en ese sentido, y no hay que descuidarse porque viene la peor parte todavía, que es la temporada de invierno, donde realmente hay un repunte, va a haber un repunte interesante de casos respiratorios. Gracias y fuerza doctor, pensó usted alguna vez que le iba a tocar esta batalla tan dura, primero de lavado de manos, uso de tapabocas, era la lucha, ahora ya que la gente se vacune, y que se pongan todas las dosis por sobre todo. Sí, llama la atención el hecho de que uno teniendo ya de sobra la disponibilidad de vacunas, no haya esa aceptación, ¿verdad? De repente hay cuestiones culturales, de costumbres de nuestra sociedad, porque el vecino, los comentarios, pero decir a la gente, que se informe, que lean los informes, los reportes de otras regiones, uno ve un país tan pequeñito como Uruguay, que está cerca del 90% de cobertura, y tan inmenso como Brasil, que está cerca del 85%, y nosotros estamos allá relegados en un porcentaje de 60, 65% en cuanto a cobertura, entonces nos tiene que hacer pensar también como ciudadanos paraguayos, que uno en motos propio tiene que mejorar cierto tipo de conductas, de costumbres, y una de ellas creo que va a ser muy clara el hecho de acceder a la vacunación. Muchas gracias, doctor. Muchas fuerzas también para esta lucha, esta campaña. Muchos recursos se destinan realmente personal, la vacuna, para poder llegar a todo rincón del departamento de Itapúa con la disponibilidad de vacunas. ¿Hay vacunas? Por favor, vacunas, se complete su dosis. Seguimos informando para todos los seguidores. Muchas gracias. Gracias.